Campeona de League of Legends en 10 segundos. Urgot, cuando sus patas brillan es el daño extra. Tira esto, se pone a disparar, se aplica la pasiva, se pone un escudo y cambia de lugar con voz. Tiene un gancho gigante, y se le pega lo que con menos del 20% de la vida lo puede comer. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribirlo en los comentarios.